Las tejas rojas que siempre mencionamos por radio tienen ahí una casita donde hay otros compartimentos de lo que es la vida de la editorial Octubre. Y este es nuestro ventanal desde el que hacemos nuestro trabajo y vamos a ponernos en marcha con esto de TN y la mentira. A mí me apabulla, conozco a esta gente de muchos años, sé que se llevan todo por delante, que la moral es esta que estamos aquí escuchando. Y sin embargo, no pierdo mi capacidad de asombro. Porque podrían un día en la vida, una hora, hacer un ejercicio de buena moral, de buenos ciudadanos, de buenas personas. Porque lo que son no es malos periodistas, son malas personas. Porque tenés que respetar, vos no podés lanzarte contra Sergio Maldonado con todo lo que ese hombre está sufriendo. Que una vez que le hizo una nota en la plaza, le digo, ¿cómo quédese usted a la medianoche cuando se va de aquí? Me dice, soy un hombre que quiere dormir. Lo único que quisiera es dormir. ¿Por qué debe llevar dos meses? En los cuales en el sobresalto aparece el hermano, hay una llamada, se duerme pensando en algo, elucubrando una hipótesis, todo el tiempo, meses, haciéndose cargo por ser el hermano mayor, de las responsabilidades más importantes, compartiéndolas con Germán, el otro hermano, tratando de calmar a los padres que permanentemente ven en esos otros hijos la posibilidad de encontrar al que está perdido. Y en medio de esto, lo que acabamos de escuchar. Es una verdadera locura. Vamos a ponerlo a Sergio, hablando de estos temas hoy por la mañana con Federica y los muchachos que acaban de irse después de hacer la primera mañana de las 7.50. No tenía nada que ver con la causa, porque son una máquina de tatuaje, un par de pertenencias más personales. No afectan nada, no tiene nada que ver con las pertenencias que él tenía en el lugar cuando se lo llevaron. Bueno, aquí los mapuches me han dado la mochila que tenía Santiago, la verdad que es un delirio. Cuando tienen otra cosa, entonces siempre me van a atacar a nosotros, siempre hay que buscar a los responsables. Ahora estamos en una etapa de... Lo que esta gente ha querido decir es que los maldonados están en una gran mentira, porque si lo hubieran querido deberas encontrar, hubieran entregado ese material que era tan importante, que por supuesto, como queda claro, no era el material en cuestión, no era la mochila en cuestión. Ahora bien, estos dos personajes, ¿a título de qué? Juegan a que buscan a su hermano, llorando por las plazas del país, convocando multitudes para que los acompañen y para que el tema no desaparezca. ¿Cuál podría ser el interés? Le pregunto a estos increíbles tipos de mañeto, que los hace de esta manera, porque yo no creo que ninguno de los que acabamos de escuchar, y vamos a escuchar de nuevo los audios, haya nacido así. No puede ser. Uno siempre cree que el ser humano nace con un ADN positivo. Pero es esta vida dentro de este antro mafioso que construyó Mañeto, que pueden comportarse de esta manera, y todos van a ver después algo que termina siendo gracioso, cómo iban a ir a lo de maldonado, y ya lo sacaron a lo de maldonado porque no pueden persistir en la mentira. O sea, son tantas las mentiras que, aunque ellos pueden llegar a mucha más gente con la mentira, algo los tira para atrás. Entonces sí van a decir, es muy gracioso, vamos a poner eso primero, para que la gente sepa de qué estoy hablando. Van a hablar de maldonado, pero ya les cambiaron el zócalo y pusieron a Cristina. Es decir, se viene otra operación. Escuchémoslo. Y la tercera de las claves, a ver qué es lo que aparece, el caso maldonado. Ah, no, Cristina. Cristina declara, la citaron en la gata. ¿Qué significa declararía con fueros? Claro, porque la cita... Ya empiezan a construir lo de Cristina. Ellos tenían en el papel que nos dan a nosotros, a los conductores, tenían los títulos. Pero ya en pantalla de apuro le habían cambiado, y salían del tema maldonado para ir al tema Cristina. Vamos a hacer la autopsia de la nota como hoy Clarín plantea, a través de esta nueva oscuridad, el caso maldonado. Es la búsqueda del artesano. Así arrancan en la volanta, y no la desaparición. Ellos están en la búsqueda. Polémica por una mochila. ¿Cuál es la polémica? Polémica por una mochila y un teléfono de maldonado. Y arranca Clarín diciendo, dos elementos que podrían ser claves para ayudar a esclarecer la desaparición de Santiago Maldonado fueron hallados ayer. Su mochila y un celular. La versión decía que el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, los había obtenido de los mapuches. La polémica tuvo que ver con la especulación de que por el vínculo de confianza que ahora parecen tener los mapuches y la familia con el juez Geralt, habían aparecido elementos que antes retenían, con lo cual se impedía avanzar en la investigación. Las cosas quedaron aclaradas por la familia unas horas después. Las cosas quedaron aclaradas por la familia unas horas después son las últimas dos líneas. Las últimas dos líneas. De todo este artículo. De todo este artículo. Amador. Ahora, fíjate que interesante, sobre todo el trabajo que hizo en el día de ayer Luciano Gallup, un consultor en medios digitales. 837 tweets sobre este tema aparecieron en dos horas y solamente 100 fueron activados por una sola cuenta. O sea, los trolls, Marcos Peña, Marcos Peña, querido del alma, horas extras en el día de ayer, hablando del giro inesperado que había tenido la causa. Esas fueron las dos palabras. Pero, ¿qué hacemos? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que hay gente que los consume todavía a estos viles mentirosos de los que ya se puede decir cualquier adjetivo? Al revés de Diego y de Messi, que uno puede decir, barrilete cósmico, héroe, mesiánico, fabuloso inventor del sufrimiento de los arqueros, mentiroso del área. O sea, cualquier cosa va bien porque son genios de estos tipos, de mañeto para abajo. Uno puede decir cualquier cosa también porque les va fenómeno. Mafiosos, sinvergüenzas, mentirosos, ladrones, todo, todo, todo les va bien. A partir de, hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado, me da la sensación que cada palabra de mentir a diario o mentime que me gusta, ya no tienen sentido. Y que habrá que reescribir esta mentira que es, de alguna manera, la locomotora de esta cobertura mediática que tiene el tercer desembarco del neoliberalismo. Lo más parecido a todo esto que estamos viviendo, y en los últimos días esa nota vino una y otra vez a mi recuerdo, es para ti y Telma Jara de Cabezas. Tomar a una madre que está detenida en la ESMA, que le damos de comer un par de días, la bañamos, la vestimos, la llevamos a Selkett, en Figueroa Alcorta y Pampa, armamos una nota apócrifa, ella tiene sus hijos desaparecidos, pero le hacemos decir que sus hijos están en Europa y que están de paseo, y ella lo niega mirando a la cámara. Bueno, de esa manera se trabajaba en la dictadura. Ahora, la cobertura mediática está haciendo exactamente lo mismo. Vamos a escuchar otra vez lo que hacían en TN. Repongamos también un poquito de indignación, no lo escuchen como un dato más de esta realidad oprobiosa. Y mantengamos en alto la indignación, porque esto es una verdadera banda de gobierno, porque el gobierno tiene exactamente el mismo perfil moral descripto para esta gente, para los mañetos, para todo lo que es el lado mañeto de la horrenda vida que le hacen vivir moral y éticamente a los argentinos estos tipos de Clarín. Piensen en la nota que acaba de mencionar Gustavo Campana. Más o menos vieron lo que sucedía con la nota. Toda una página destinada a la mentira y dos líneas aclaratorias al final. ¿Cómo es que dice la línea del final? Las dos líneas del final señalan las cosas que quedaron aclaradas por la familia unas horas después. Es demencial. Vamos a escucharlos otra vez para que ustedes tomen el ejercicio necesario de que cada vez que nos escuchan hablar con esta seriedad a todos estos tipos de mañeto, siempre hay que pensar que si hay un interés de ellos de por medio, económico o de poder, están mintiendo. Porque nunca, nunca son capaces de decir una verdad si no es algo que les convenga a sus intereses. Santiago Maldonado. ¿Desapareció cuánto hace? ¿Hace dos meses? Sí, dos meses. Desde el primer momento la justicia o tranto venía buscando la mochila y los aparatos de teléfono. Dos meses después, recién ahora, Sergio Maldonado le entrega al juez geral ese aparato de teléfono y le entrega la mochila de tatuador. Que Sergio Maldonado demoró tanto. No tiene nada que ver con la causa, porque son una máquina de tatuador, un par de pertenencias más personales. No afectan nada, no tiene nada que ver con las pertenencias que tenía en el lugar cuando se lo llevaron. Los mapuches me han dado la mochila, no Santiago, la verdad que es un delirio. Cuando no tienen otra cosa, entonces siempre me van a matar a nosotros.